El candidato a presidente municipal de Zapopan por Movimiento Ciudadano, Juan José Frangie, presentó su plan de acción base para hacer un mejor municipio para niñas y niños. 19 propuestas para llevar a la ciudad de las niñas y los niños de Zapopan a otro nivel. Entre las propuestas está crear las antenitas, espacios dentro de las unidades deportivas para actividades educativas y culturales, llegar a 200 escuelas con estrella, con instalaciones dignas, cruceros seguros y accesibilidad universal, otorgar más becas para inglés y para que deportistas de alto rendimiento participen en justas internacionales, así como más presupuesto para apoyo al pago de estancias infantiles. Vamos a crear el Fondo de Competencias Educativas a nivel internacional. Estos son fondos porque hay muchísimos concursos internacionales, nacionales, de robótica, matemáticas, informática, programación, y definitivamente estas niñas y niños que tienen un gran talento por la parte económica no pueden participar. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.